Hola amigos, ¿cómo han estado? Soy Luis Carlos Aliaga Núñez de Perdo para Star Wars Justo Colegio, mi museo de apariencia y tecnología fantástica del curso. Esta vez vamos a hacer una reseña muy personal, mi opinión sobre la serie Ahsoka, el tercer capítulo. Vamos a ver cómo está, qué me ha parecido, qué cosas le encuentro. Espero que les guste. Quédense con nosotros para verlo. Muy bien amigos, vamos a comenzar los comentarios con mis coleccionables. No tengo todos obviamente, pero bueno, vamos a hacer una reseña. Y bueno, en realidad la anterior que hice parece que no les gustó a muchos. Creo que se nos quiere quitar la libertad de opinar realmente. No hay por qué algo nos tiene que gustar a todos. Y si realmente sustentamos qué nos gustó o qué no nos gustó, bueno, creo que es dable. En todo caso, me parece que en esta época ya ni eso se puede hacer. Bueno, pero igual vamos para adelante porque estamos en una guerra cultural y la guerra de las galaxias también se trata de eso. Bueno, vamos a hablar primero de Thrawn y en este caso les mostraré este coleccionable. Ya le hice el unboxing, lo pueden ver en mi canal de Thrawn. Lo que quiero mostrarles es justamente lo que comenté la otra vez, ¿no? La diferencia que existe entre el Thrawn anterior, o en este caso podríamos decir tanto de Revers o de las novelas, con la concepción nueva, ¿no? Que ya les decía, más se parece a Data de Star Trek, pero igual les voy a dejar una imagen por acá. Y obviamente pues en este episodio vamos a esperar todavía nuevos episodios para ver si realmente pues cómo está este personaje. La verdad no sé si voy a aguantar porque yo creo que voy a tirar toalla cuanto antes con esta serie tan aburrida y tediosa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con, bueno, yo les decía que no tenía coleccionables de Ahsoka, pero sí los había tenido. Y lo único que encontré fue esta versión. Y no se trata nada menos ni nada más que un bootleg, ¿no? Que una colección de bootlegs que es como estas minifiguras de Lego, pero son de gran escala. Vean el tamaño, ¿eh? Vean el tamaño. Bueno, este, básicamente es bastante grande. No creo que no, no se compara con una figura, ¿no? Obviamente es un bootleg, no es original, pero bueno, es lo único que tenía de Ahsoka, ¿no? En todo caso ya por lo menos hay algo que tenía, ¿no? Entonces ahí está Ahsoka. Y bueno, vamos a hablar pues en este caso mientras vamos viendo este coleccionable. Les cuento que a mucha gente le interesa bastante el bootleg más inclusive que el original. Y bueno, aquí está. Bueno, comenzando con lo que comienza, ¿no? Pues el inicio de la serie. Este entrenamiento de Sabine que realmente me pareció tedioso, aburrido y realmente retro, ¿no? O sea, porque la vemos a Sabine entrenado con un palo. ¿Cómo va a entrenar con un palo? Ya sé, está haciendo referencia a los entrenamientos, en este caso orientales, ¿no? Pero realmente George Lucas no hacía eso, no copiaba esas cosas, sino simplemente las reinterpretaba. Y ese es el éxito. Claro, todo Star Wars tiene referencias antropológicas, culturales, tradicionales, que hacen referencias a otras culturas, pero no las copia tal y cual. Pues en este caso era una copia realmente que no tiene sentido, ¿no? Entonces realmente esa escena del entrenamiento, muy parecido a un arte marcial oriental, demasiado, demasiado copiado, la realmente no me parece, ¿no? Bueno, otra de las cosas que tengo de coleccionables de Ahsoka, es este Hot Wheels, ¿no? De la serie Maestro y Aprendiz, que justamente pues decora un auto, ¿no? Este en el caso era un auto, pero justamente haciendo referencia a la Ahsoka y a Anakin de Clone Wars, ¿no? Cuando era más pequeño. Y justamente también acá va una pequeña crítica sobre... No lo voy a decir, voy a dejar que ustedes se den cuenta en todo caso, para que vean qué mal fue elegido el casting, ¿no? Vean los ojos de Ahsoka. Nada más, no voy a decir nada más, ¿no? Entonces básicamente pues ya los... Realmente no sé cómo eligen tan mal, ¿no? Esto se ha visto en todas las producciones de Disney, lamentablemente. Entonces que hay una mala elección de casting de personajes. No sé cuáles sean los criterios, las referencias que utilicen, pero realmente los resultados son nefastos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar algo de naves. Y de naves tengo este transporte, que es el set de ataque al transporte de, justamente, de Rebels, ¿no? Que está acá. Es de Hot Wheels, obviamente. Las navecitas estas que están... Ya le puse estas naves, no los Pye Fighters, ¿no? Porque obviamente también este Rebels hace referencia a la proporción de Pye Fighters más de Ralph McWire, ¿no? Que obviamente tenía los paneles cortos y no los de paneles largos, ¿no? Que después nos trajeron. Pero bueno, hablaremos un poquito sobre Corellia y los famosos shipyards, ¿no? Es ilógico, ya desde solo, no me pareció ver, pues, a este mundo de Corellia, además de hogar de Han Solo, obviamente, pues, industrializado tan prehistóricamente, llamémoslo así, ¿no? Tan preindustrial. Se supone que ya en los videojuegos de Star Wars, en Rebellion, habíamos, nosotros y en las novelas, y en otros juegos, además, habíamos visto ya los shipyards. Y obviamente, pues, todo se construye en el espacio, en base a robots. Entonces, realmente, vemos una sociedad industrial que no corresponde, ¿no? Y además, innecesariamente tienen que llevar los deshuesaderos. Todo eso se hace en el espacio. ¿Qué necesidad hay de estar elevando, pues, en este caso, esos famosos hiperimpulsores de Super Star Destroyer, que hasta ese momento no se sabía para qué eran? Bueno, pero les cuento una cosa, ¿no? Que, en realidad, después de haber visto este tercer capítulo de Ahsoka, parecía que no había visto nada, ¿no? Porque realmente no avanza en nada, es totalmente lento. Entonces, bueno, realmente, como les digo, tuve que volver a ver un poco para ver qué había avanzado. Y, bueno, la verdad es de que no avanzó mucho, pero igual vamos a conversar de ello, ¿no? Entonces, bueno, ahora, bueno, vamos a hablar sobre las actitudes de Ahsoka, ¿no? Realmente, o sea, toda amargada, toda, este, que no le importa nada. Unas actitudes, pues, que no se dicen nada con Sabine, entre miradas, no sé, no las entiendo. Muy de telenovela, me imagino, ¿no? Pero, en todo caso, este, no corresponde, ¿no? A lo que es Star Wars, es terriblemente lento. Luego vemos, pues, a la Sindula, la gran generada, la perfecta, ¿no? En este caso, reunirse con los líderes de la Nueva República. Y ahí se ve, pues, que es un panfleto, ¿no? Un panfleto completo. Y, obviamente, pues, este, ella es siempre la heroína, la perfecta. Y, bueno, nadie la apoya, ¿no? Básicamente. Entonces, y ahí vemos, le preguntan por Jason. Jason Sindula, ¿no? Se supone que es el hijo de Hera Sindula y nuestro Jedi, ¿no? En este caso, de Kanan Yarrus, ¿no? Y, bueno, es un híbrido. Bueno, aquí está, bueno, aquí está, Kanan Yarrus, que ya lo mostré la otra vez. Pero, bueno, vamos a volverlo a mostrar. Y era Sindula, ¿no? En el de Star The Rebels. Es un híbrido. Y, ¿por qué la unión de un Twi'let y un humano, Jedi, en este caso, solamente va a salir con el pelo verde, o azul, ¿no? En todo caso, o sea, es ridículo, realmente. Obviamente, obviamente, esa interpretación es muy jalada de los pelos. Y, además, no sé por qué le llaman Jason Sindula. Que no tenía apellido, no querían que figurase Kanan Yarrus, ¿sabes? Como el padre de este niño. ¿Qué pasó? Se murió tan heroicamente por defender a todos. ¿Por qué? ¿Por qué solamente lleva ese apellido? Bueno, no sé. Y, además, ¿por qué el nombre de Jason? Si de repente están tratando de recuperar, o trataron de recuperar a los tres hijos de Han Solo y Leia, ¿no? Entonces, en este caso, que trataron de olvidar y reemplazar con el fatídico Kylo Ren, que es un inútil total. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó allí, no? Entonces, esas incoherencias realmente hacen ver de que estas series no funcionan, ¿no? O, de en todo caso, funcionan mal, ¿no? En todo caso, Jason también, bueno, me imagino que tendrá un... Y todos se emocionan, ¿no? No, que sí, que tiene la hombrera de Kanan Yarrus. Sí, tendrá la hombrera, pero no lleve la pedida. Y en esta época que ya la Nueva República, pues, ganó, ni siquiera hay necesidad de esconder eso, ¿no? Porque no estamos en la época en la que los Jedi estaban siendo extintos después de la Orden de 66. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Muy bien. Vamos a ver luego el ataque de estas Jedi. Vamos a seguir viendo las naves, obviamente, y poniendo acá nuestros coleccionables. El ataque de esta Aprendiz, que no es Sith, sino es Jedi Oscuro. Entonces, que realmente, pues, esas naves no me dicen nada. Realmente están ahí puestas. No sé con qué tipo sean. A mí me encantan las naves. Pero esas naves no me llamaron la atención. Su estrategia de ataque también. Los rayos láser. Bueno, repito, a mí me gusta mucho el combate de naves. Y los rayos láser, pues, realmente les han cambiado. Ya no son tan interesantes como antes. Y esas naves, pues, realmente no me llaman la atención, ¿no? Habría que verlas de más de cerca para ver qué tal están y por qué utilizan esas naves, ¿no? En todo caso. Entonces, eso... Y la Aprendiz, en este caso, de este Jedi Oscuro, fue la clásica, ¿no? Una persona que no puede hacer nada de bien, que se le escapa hasta lo más fácil, ¿no? Entonces, pero ella, pues, jura que está haciendo lo máximo, ¿no? Entonces, este, con... Bueno, todos se dirán, no, que sí, que cómo... Que tiene ese elemento que levemente como los Jedi Starfighters. Sí lo tiene, pero eso no es gran cosa. O sea, lo que tenemos que ver es el contexto general. Cómo está siendo manejada la historia, ¿no? Y en mi parecer no está tan bien. Muy bien. Este, el impulsor... También del episodio 2. ¿Por qué tan grande? Ah, acá tenemos una cosa muy importante que decir. ¿Por qué? Porque ya les dije, a mí me interesa, este, Star Wars como ciencia ficción. No simplemente como fantasía. O como opereta espacial, como le han llamado, ¿no? En todo caso, este, tenemos que entender que Star Wars está constituida como una civilización planetaria tipo... Tipo 3, por lo menos, ¿no? Entonces, pero estamos regresando al tipo 2. En este caso, a una civilización planetaria tipo Star Trek. Donde existen territorios totalmente desconocidos. Otras galaxias. Entonces dirán, no, sí, pero es la guerra de las galaxias. Que solo se desarrolla en una galaxia. Pero sí, los mapas estelares, pues, dan una sola galaxia. Pero recuerden que el nombre original de Star Wars, o el nombre real de Star Wars, no es guerra de las galaxias, sino la guerra estelar, Star. ¿No? Entonces, realmente no hay razón por la cual nos debamos suscribirnos a una sola galaxia. Todos están diciendo, no, que habría nuevas posibilidades, que nuevas galaxias, qué maravillas habrá allá. Pero realmente eso no es cierto. Porque realmente, además, veamos que el hiperespacio de Star Wars está basado en los agujeros de gusano, ¿no? En la física. Y realmente esos agujeros de gusano no deberían tener un límite para el salto a otras galaxias. Entonces, no sé por qué están entusiasmados tanto con esta idea, cuando realmente contradice también toda la noción física que tiene Star Wars, ¿no? En todo caso, y además, ¿por qué esos impulsores tan grandes, los impulsores más grandes llevarán más lejos? O sea, eso es ilógico y irrelevante, ¿no? Realmente no es necesario, porque ya los hiperimpulsores estaban dentro de las naves de mayor envergadura, como el Super Star Destroyer, el Eclipse y otras más, ¿no? Entonces, realmente, esa necesidad que tienen de plantar esas dudas y esas aspiraciones ante todos para saber qué novedades habrán en esta galaxia, claro, las hay, ¿no? Los Yus and Bones están también allí. Pero realmente, o sea, ¿por qué? La manera en la cual está planteada me parece totalmente hedonera y que va, pues, contra la ciencia de Star Wars, que eso me entusiasma bastante, ¿no? Porque yo, repito, veo a Star Wars como una inspiración. En todo caso, no solamente como fantasía, ¿no? Entonces, además, bueno, en este plan, el puente de mando de este impulsor, pues, realmente, no corresponde, ¿no? A la tecnología de esta, bueno, no sé, una decoración realmente que es extraña a todo lo que es Star Wars, pero bueno, vamos a dejarlo. Y ahora, pues, vamos a ver el traje espacial que tiene Ahsoka, ¿no? Que realmente no corresponden a toda la... En este caso, la parte de diseño, de vestuario que ha tenido Star Wars, ¿no? No me parece, además, me parece tonto que las naves atacantes no ataquen a la nave y se dediquen a atacar a Ahsoka, que obviamente, pues, desvía todos los láseres con sus sables de luz, ¿no? Entonces, eso también me parece muy jalado de los pelos y, obviamente, pues, no está... No corresponde a lo que es Star Wars. Bueno, en realidad... Ah, y por último, se ve la escena que, bueno, casualmente les llegan al planeta donde se les llega a oscuro, que tiene un montón de soldados. En este caso, otro rollo es de batalla, no lo sé. Pero realmente, también el diseño me parece inadecuado, ¿no? Yo les voy a dejar acá unas imágenes de una serie, San Kokai, ¿no? La deben conocer. Y vamos a ver que se parecen más al universo de San Kokai que, en realidad, al universo de Star Wars, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque realmente tenemos que respetar algo que es interesante, ¿no? Antes las series tenían, o en este caso, las franquicias tenían un ADN que permitía reconocer todo esto de un modo casi inmediato, ¿no? Entonces, Star Wars, Star Trek, o ya otras más. Pero ahora, pues, lo han mezclado todo, ¿no? En realidad, las licencias que se dan pues rompen todo esquema y eso se nota, se nota al momento de ver estas series. Bueno, no avanzó nada. No sé si habrá una reseña del capítulo 4. Realmente, es bastante tedioso de ver esta. Y bueno, lamentablemente, pues, parece que a mucha gente se ha empeñado en que le guste y a que todos nos debamos disfrutar de esta serie. No necesariamente. Todos tenemos nuestro punto de vista y en este caso estoy tratando de explicar el mío. Muy particular. No quiere decir de qué todos deban compartir este punto de vista. Pero en todo caso, pues, dejo la decisión en manos de ustedes. Si la ven o no la ven, ¿qué les parece? Me interesaría también sus comentarios respetuosos porque he recibido muchos que no lo son. Pero en todo caso, creo que estamos acá para debatir, conversarlo, ¿no? Y hablar sobre esta franquicia que nos gustaba tanto, Star Wars. Muy bien, amigos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Un comentario respetuoso para acá. Lo respetamos bastante. Suscríbanse a mi otro canal, LSA Toys, juguetes coleccionables y más. Y por supuesto, que la fuerza los acompañe siempre. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!